Llegaron un par de carros a eso de las 7 y 20 de la noche y unas personas que habían aquí dentro del local de una tienda de bebidas que yo tenía, los sacaron, les montaron las manitos en la cabeza así y al tiro de gracia los mataron. Recuerdo que con uno de los muchachos que murieron ese día, éramos muy amigos, pues todos éramos amigos pero yo andaba mucho con el compañero, lo llamábamos Carromalo, Diego Alexander, Diego Alexander Arango. Y recuerdo que estábamos, llegamos acá al pueblo tipo horas 7 de la noche, entregamos, hacíamos chance en el negocio y vinimos y le entregamos en una de las casas del papá. Y después nos desplazamos hacia la casa de él. Estábamos todos reunidos ahí cuando llegaron los carros, el padre, el padre estaba con nosotros ahí también, salió. Yo caminé unos pasos hacia abajo ya cuando en ese momento fueron los tiros. Y a mí me dijeron que me iban a matar como a ellos les diera la gana. Entonces me llevaron a un carrito que había adelante de una Mazda Turbo que ahí cargaron los enseres de la tienda mía. Y entonces me metieron a un carrito, cuatro puertas, en la parte de atrás. Yo apenas me sentí solo, logré escapar por la parte de adelante y coger un rastrojo a la parte de abajo. Y de allá salí por allá a las 10 de la noche. Lo único que pude decir fue que se entró la guerrilla. Y inmediatamente me avisaron los amigos, pierda ese Arbey que lo pueden a buscar con teléfonos, con cedulares. Entonces pierda, se pierda. Y sí, esa noche fue una noche desafortunadamente muy gris. El Arbey Arango fue uno de los señores que se llevaron, pues los que mataron. Fueron cinco compañeros, el profesor, Lucho, Diego, el otro Diego. Fueron varios, sí. Y ese señor Arbey, creo que se le volvió la camioneta y llegó por allá como a un taller y ya logró como mochar las esposas y se pudo como volar. Donde a mí no me hubiera pasado eso, aquí estuviera. Porque yo era el líder del pueblo, me quería mucho la gente y yo no tenía pues ningún problema. Música Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de mil veces. En él repito siempre que mientras alguien proponga muerte sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra. Yo pisaré estos campos sobreviviendo, todos frente al peligro, sobreviviendo. Tristes y errantes hombres sobreviviendo, sobreviviendo. Sobreviviendo 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 Gracias por ver el video.